Rallo de Lle Maxi Dile Tú y solamente tú Señor Joaquín Canarias, Murcia Produciendo la fiesta Maxi Dile Yo Dale Rallo de Luz de Primavera Me lentamente se acercó Rallo de Luz de Primavera Como te cuento que Rallo de Luz de Primavera Me lentamente se acercó Rallo de Luz de Primavera Como te cuento que Loca, loca, loca Ella se muerde la boca Y no la puedo evitar Loca, loca, loca Ella mire, mire y se toca Y no, 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 no Yo desperté Contigo mujer Noche de placer Tú ya sabes que Noche de placer Contigo mujer Noche de placer De, de, de mambo Rallo de Luz de Primavera Me lentamente se acercó Rallo de Luz de Primavera Como te cuento que Rallo de Luz de Primavera Me lentamente se acercó Rallo de Luz de Primavera Como te cuento que Mena Tirada en la arena De un mar Morena Rallo de Luz de Primavera Tú eres la única Tú eres la única Que habrá Que habrá Yo desperté Contigo mujer Noche de placer Tú ya sabes que Noche de placer Contigo mujer Noche de placer Rallo de Luz de Primavera Rallo de Luz de Primavera Me lentamente se acercó Rallo de Luz de Primavera Como te cuento que Rallo de Luz de Primavera Me lentamente se acercó Rallo de Luz de Primavera Me lentamente se acercó Rallo de Luz de Primavera